La palabra a la deputada de Juárez del Real, ya que él fue quien firmó y entregó a los impulsos parlamentarios la petición. Por favor, adelante, Juárez del Real. Delante, Juárez del Real. Gracias, gracias. Si pudiera abrir el audio, por favor, a Juárez del Real. A decretar un receso, compañeros diputados. Se levanta la sesión. Muy bien, no, es a tirar. ¡Texa está golpeando a la diputada María Eugenia! ¡Texa no golpea a la diputada! ¡Texa va a lastimar a la diputada María Eugenia! ¡Texa está golpeando a una diputada! ¡Vas a lastimar a la diputada, Texa! ¡Si lastimar a la mujer! ¡No las toques! ¡No toques a las diputadas! ¡Texa no toques a las diputadas! ¡Texa no toques a las diputadas! ¡Texas no toques a las diputadas! ¡ ouvertá Gracias por ver el video.